El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net Francisco Elizalde hermano del cantante fallecido Valentín Elizalde dio a conocer que le gustaría que el gallo de oro tuviera su propia serie biográfica como otros la tienen. Por redacción 1,2 lunes 23 de julio de 2018 12 y 40 a viernes 6 de abril de 2018 martes 24 de julio de 2018 martes 24 de julio de 2018 martes 24 de julio de 2018. Gracias por ver el video.